A partir de la iniciación del programa de credencialización en el extranjero, los mexicanos radicados en Estados Unidos han realizado 315.019 trámites a través de los 150 consulados de México, de las cuales más de 221.000 plásticos ya fueron entregados a los ciudadanos y al menos 67.210 han sido activadas. Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Electoral indicó que una vez que los mexicanos reciben su credencial para votar con fotografía y la activen, podrán ser incorporados al listado nominal y con ello ejercer su voto desde el extranjero en las elecciones del año 2017-2018, que se llevarán a cabo en los estados de México y Coahuila, donde podrán participar todos aquellos ciudadanos de estas entidades que se encuentran sucedientes en el extranjero.